hola bonitas cómo están espero que muy bien sean bienvenidas a su canal ideas en crochet en esta ocasión vamos a seguir trabajando con nuestro cuadro de la virgen ya vamos en la vuelta número 65 así que el día de hoy vamos a comenzar a partir de nuestra vuelta número 66 antes de iniciar les invito como siempre a suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones y regalarme su like si tienen alguna duda o comentario háganmelo saber y con mucho gusto les estaré respondiendo vamos a iniciar con cuatro puntos altos y cuatro casitas voy a subir aquí con tres cadenas representando mi primer punto alto y voy a realizar tres puntos altos más para formar mi grupo de cuatro tres y cuatro dejo dos cadenas fijo encima de mi primer casita dos cadenas fijo encima de mi primer punto alto fijo encima de mi cuarto punto alto y encima de mi último este es el primero de siete voy a tejer el 2 y el 3 adentro del ojal 4 5 y 6 adentro del ojal y el 7 encima del siguiente punto alto así vamos a continuar ahora con ocho casitas y diez puntos altos dejo dos cadenas me voy apoyando encima de cada una de las casitas de abajo 5 5 2 3 4 4 fijo las 5 encima de el primer punto alto 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 adentro del ojal, 4, 5 y 6 adentro del ojal, el 7 encima de mi siguiente punto alto, 8 y 9 adentro del ojal, y el 10 encima de mi primer punto alto siguiente, así, vamos a continuar ahora con 4 casitas y 7 puntos altos, tejo 2 cadenas, fijo encima de mi cuarto punto alto, 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente casita, 2 cadenas, fijo encima de mi primer punto alto, 2 cadenas y fijo encima de el cuarto punto alto, así. Continuamos con 7 puntos altos, este es el primero de 7, 2, 3, 4, 5, 6, y 7, continuamos ahora con 12 casitas y 7 puntos altos, tejo 2 cadenas, me brinco 2 puntos altos abajo, fijo en el tercero, 2 cadenas, fijo encima de el último punto alto, 2 cadenas, fijo encima de mi siguiente casita, fijo encima de mi siguiente casita, son 3, 4, 5, 6, 7, 4, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12 y 12 continuamos con 7 puntos altos 3 casitas 4 puntos altos este es el primero de 7 hago el 2 y el 3 adentro del ojal 4 5 y 6 adentro del ojal y el 7 encima de el primer punto alto siguiente tejo 2 cadenas me brinco 2 puntos altos fijo en el tercero 2 cadenas fijo encima de el último 2 cadenas y fijo encima de mi primer punto alto siguiente este es el primero de 4, 2, 3 y 4 puntos altos y es así como queda lista mi vuelta número 66 vamos a girar nuestro tejido vamos con la vuelta 67 iniciamos con 4 puntos altos y 5 casitas voy a subir aquí con 3 cadenas representando mi primer punto alto y voy a tejer 3 puntos altos más para formar mi grupo de 4 3 y 4 tejo 2 cadenas fijo encima de mi primer casita 2 cadenas 2 fijo encima de el primer punto alto fijo encima de el cuarto punto alto y encima de el último punto alto continuamos con 10 puntos altos este es el primero de 10 tejo el 2 y el 3 adentro del ojal 4 5 y 6 adentro del ojal 5 y 6 adentro del ojal y 10 así vamos a continuar ahora con 11 casitas y 13 puntos altos tejo 2 cadenas 6 8 8 8 8 9 9 8 9 10 5 6 7 8 fijo la 9 encima de el primer punto alto la 10 encima de el cuarto punto alto y la 11 encima de el último punto alto este es el primero de 13 tejo el 2 y el 3 adentro del ojal 4 5 y 6 adentro del ojal 7 8 y 9 adentro del ojal 10 11 y 12 adentro del ojal y el 13 encima de el primer punto alto siguiente así vamos a continuar ahora con 8 casitas y 10 puntos altos 11 tejo 2 cadenas fijo encima de el cuarto punto alto 12 cadenas fijo encima de el séptimo punto alto 12 cadenas fijo encima de el último 12 cadenas fijo encima de el último punto alto 13 cadenas fijo encima de el tercer punto alto 5 6 7 8 10 10 10 11 13 8 este es el primero de 10 dejo el 2 y el 3 adentro del ojal 4 5 y 6 adentro del ojal 7 8 y 9 adentro del ojal y 10 dejo 6 casitas hago 2 cadenas fijo encima de el cuarto punto alto 2 cadenas 2 3 4 5 5 y fijo la sexta encima de el primer punto alto 2 3 3 4 5 5 5 5 6 6 7 6 6 7